Hola amigos, bienvenidos, estamos en Far Cry 6, estamos en Yara y vamos a hablar con el tigre A ver, que bebe tigre, ven por... Los médicos del helicóptero derribado, se supone que... A aceptar Entre la medicina Ok, ok Ok, ok Perdón, antes de ir... Antes de ir, tengo que hacer una cosa Voy al banco de trabajo Banco de trabajo Ah, vale, esto es para los dados, para jugar No, Lola, no quiero No, Lola, no quiero A minimum de vacaciones, con guns y grenades Stay strong out there Creo que se cambió de otro modo, ya está bien, ahora lo que haré ... Dale, Jorge, come back! Come on, Jorge, are you still? Over here! Ah, claro. Vamos a ver una adhesiva. Oh, un ST5, pero yo no tengo un avión. Oh, un ST5, pero yo no tengo un avión. Oh, un ST5, pero yo no tengo un avión. Oh, un ST5, pero yo no tengo un avión. I'm working on it. Don't put off what you can do today. Because tomorrow can turn into yesterday. And by then it's too late. I think you might need a nap, big guy. I think you might need a nap. No tengo problemas. Vale, a cenar. Voy a cambiar esta Voy a cambiar la que hay cerca Voy a probarla ¿La probo? Vamos a probarla Voy a probarla ¿Quién eres? ¿Quién eres? La Moral Y el Este es nuestra tierra Nuestra tierra, nuestra medicina ¿Has practicado esa palabra? Sí Esto es la propiedad de libertad ¡Ah! ¡Libertad! Sabía que estaría pidiendo nuestra ayuda Nos deberíamos luchar en Castillo juntos Yo soy Honrón, segundo en comando Tres, cuatro ¡Suscríbete al Ángel! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Keep fighting! ¡Soldales moving in from the east! ¡On it! ¡Thanks! ¡Come on, don't stop! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Voy a salvarme. La mitad de Yara son muertos. Oh, son muy muertos. Y la mitad de La Moral son muertos. Pero yo me maté en la historia. Ellos pagaron la sangre para poner el papá de Anton en su casa. Te diré lo que. Si me traje estas almacenadas, te voy a presentar. ¡Ah, coño! Yelena va a matarme. Pero al menos tengo que encontrar las legendas primero. Ahora, Dani, te traje un chopper? Luego podemos hablar de almacenadas. Bienvenido a La Moral. Libertad. ¿Qué ha dicho? Bueno, pues vale. Ven aquí. Bueno, chorizo, bueno. Me encanta el chorizo. A ver. Voy a un helicóptero y serán todos. Bueno, aquí hay un helicóptero. No, no. Usted se ha caído. Me está diciendo el corazón. No, no. En el helicóptero, no hay problemas. Me está diciendo el corazón. Amén, ¿por lo que estáis? Te voy a repetirlo? ¿Qué? Cada gente tiene tiempo. Una vez eran los gregos, luego los romanos, los francos, los ingleses, los ankins. Y ahora, es el tiempo que nos hagan. Es el tiempo que el honor se hagan enteras la era de la corona. Pero hay una palabra que tratan de destruir los sueños antes de que se vayan. Vamos a quemarnos. Es el tiempo que nos hagan. ¡Eso es! Bueno. Vamos a ver. Corre, ven. No. 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 Muy bien. 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 Muy bien.